¿Qué tal mis hermanos? Muy buenos días. Gracias al Señor. Estamos un tiempo más hoy martes para la meditación de la Palabra de Nuestro Señor. Esta vez busquemos la Biblia, el libro de Deuteronomio capítulo 1, versículos del 6 al 8. Yo leo, Jehová nuestro Dios nos habló en Ored, diciendo, Habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabad, en el monte de los valles, en el Negüe, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. ¿Qué tal hermanos? Estamos un tiempo más para meditar en estos versículos que están escritos aquí en el libro de Deuteronomio. Aquí vamos a aprender sobre la historia del pueblo de Israel. Todos conocemos un poco la historia de este pueblo. Dios permitió salir de Egipto con mano extendida, con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, y Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob que daría en posesión la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Pero los hijos de Israel tenían que conquistar estos territorios, estos pueblos. Pero antes de que entren al territorio de conquista, Dios permitió pasar por un tiempo en el desierto. Y todos sabemos que pasaron muchísimo más tiempo de lo previsto dando vueltas en ese desierto. La Biblia dice aquí, sobre todo, habéis estado bastante tiempo en este monte, es decir, en este lugar. Ellos tenían que seguir en el proceso de conquista del territorio o de las naciones que Dios había establecido para ellos. Pero sin embargo, pienso que ellos estaban muy tranquilos, muy cómodos, estaban muy relajados. Estaban en un mundo de confort, seguramente. Estuvieron dando vueltas y vueltas. ¿Qué podemos aprender a través de esta historia de este pueblo? Nosotros también en algunas ocasiones nos podemos sentir identificados con este pueblo. Estamos en algunas ocasiones en un proceso, pero en un proceso de estancamiento. No un proceso de conquista que evangelicemos y ganemos nuevas almas para nuestro Señor. Este pueblo tenía que conquistar la tierra que había jurado a los grandes patriarcas. Pero ellos no habían cumplido o no estaban cumpliendo en aquel momento y no querían cumplir el plan y el propósito por los cuales Dios les sacó de Egipto. Y querían seguir en el mismo lugar. Y así en nuestra vida también cristiana, a veces pasan los días, pasan los meses, pasan los años y a veces no aparece el fruto que el Señor quiere de parte nuestra que demos para el Señor. Y siempre hay una justificación en algunas ocasiones para no hacer las cosas que debemos hacer para nuestro Señor Jesucristo, que es ir, como ha dicho aquí al pueblo Israel, volver al monte del Amorreo, a todas sus comarcas, en el Arabán, en el monte de los valles, en el Neue, junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano. Esos son los lugares que debían ir, ellos debían haber ido el pueblo de Israel, pero estuvieron siempre en el mismo sitio. Nosotros también hay que meditar profundamente qué estamos haciendo en la vida cristiana. Estamos dando gloria y honra a Dios a través de lo que estamos realizando dentro de la iglesia, aún fuera de la iglesia. Dios también nos llamaría la atención si estamos en ese proceso, pero un proceso de estancamiento en la vida cristiana, no un proceso de que seguimos progresando diariamente y conforme a la voluntad y conforme al propósito de Dios. Así como Dios tenía un propósito para este pueblo de que entraran ellos a la conquista, la tierra de Canaán. Pero ellos, digamos, siendo influidos por la mala información que dieron los doce, los diez malos espías, solamente Josué y Calé, dieron un informe favorable. Ellos dijeron que era tierra de gigantes. Allí están los hijos de Anak, unos gigantes. Eso hizo que hubiera muchísimo temor en ellos y no progresarán y no pudieran entrar. Nosotros a veces hay temores en nuestra vida que se levanta y no permite o no conquistamos o no evangelizamos por esta causa. Pero Dios quiere que conquistemos, sobre todo no territorios físicos, sino nuestro trabajo ahora es un trabajo aún muchísimo más precioso, un trabajo de conquista de almas para el Señor, almas para el reino de Dios. Los discípulos también dijeron en el evangelio de San Juan, dijeron, aún falta cuatro meses para las ciegas, pero la ciega. Pero Jesús dijo, más yo digo, mirad, alzad vuestros ojos y mirad los campos, ya están blancos para la ciega. Esto significa que hay muchísimas más almas que necesitan escuchar de el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de salvación. Pero sin embargo, hay muchísimos de nosotros que estamos siempre dando vueltas y vueltas en el mismo lugar, como el pueblo de Israel estuvo siempre en el mismo sitio. De hecho, un punto más sobre el mismo pueblo de Israel. Después que habían pasado el río Jordán, siete de las doce tribus aún no habían poseído o no habían conquistado la tierra que había prometido nuestro Señor. Por eso el libro de Josué, capítulo 18, versículo 3, dijo, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Aquí Josué llamó a ellos negligentes, ¿hasta cuándo vas a poseer lo que Dios había prometido para ellos? Pero sin embargo, pienso que ellos estuvieron muy cómodos, muy tranquilos. Solamente la tribu de la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés habían conquistado o había heredado a través de Moisés al otro lado del Jordán, al oriente. Pero las otras siete tribus restantes, de igual manera, estaban muy tranquilas, muy cómodas, sin conquistar lo que Dios le había también prometido a ellos. Nosotros también tenemos grandes promesas en Dios en la vida cristiana. Tenemos muchísimo trabajo por realizar en la vida cristiana. Lo que Dios no quiere es que siempre estemos en un proceso. Eso significa en un estancamiento espiritual sin dar fruto para Dios. Siempre, a veces, en algunas ocasiones quejando o como el pueblo Israel murmurando y sin dar lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Por demás, gracias por escucharme. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo para cada uno de vosotros. Hasta luego.